Varias horas antes del encuentro, las autoridades inspeccionaron las localidades de la avenida Quito y la tribuna San Martín, lugares en donde se ubican las barras de Emelec y Barcelona. El objetivo era evitar la presencia de petardos y botellas de licor. Solo se encontraron dispensadores de cerveza. Bueno, según el acuerdo ministerial, en los escenarios deportivos se puede vender 30 minutos antes que inicie el evento, en dispensadores y de manera moderada, solo cerveza. En los exteriores del escenario se controló la venta de bebidas alcohólicas, especialmente en las tiendas. Solo estaba permitido la venta en locales de comida. Hubo negocios clausurados. Pero en un motivo está bien, pero usted ve que no hay escándalos, no hay nada, están tomando tranquilo la gente, no hay problema. Nosotros queremos es trabajar, no estamos robando, estamos trabajando, somos padres, necesitamos mantener a nuestros hijos, por Dios. Minutos previos al clásico, los hinchas fueron revisados minuciosamente. La policía logró detectar a una persona que intentó ingresar licor al escenario deportivo. Paul Martillo, Ecuavisa.